...de poder ver cuántos puntos puedes hacer en la sede de gobierno y cuántos podrías lograr de visitante. Y bueno, la respuesta fue clara. No, no soy de profesor de matemática, no me gusta pensar en eso. A mí me importa ahora, como se lo dije, de local, de visitante, también lo decía ellos, como se lo dije una vez a ustedes, también nosotros empezamos a armar una buena selección que compita en todos lados. Que se haga jugar de visitante, de local, de la misma manera. No podemos depender de cómo... Ayer comentaba todo esto justo, y si no se lo pueden preguntar a los jugadores que no estoy mintiendo. Y ayer les decía lo mismo, no se puede esperar de la altura, no, porque de local tenemos que ganar los 9 partidos, 8 partidos para poder clasificar. Hubo dos equipos que ya jugaron en Copa, ¿no es cierto?, en La Paz. ¿Y cómo están? ¿A dónde están? Y les tocó perder, y perdieron. Es decir, nosotros tenemos que armar una buena selección, un buen grupo que se identifique, que el ciudadano boliviano se sienta representado y orgulloso de ellos. Así que, por eso te digo, no pienso en sacar cuántos puntos vamos a sacar de local o de visitante. Es muy importante desarmar el grupo, competir y salir a que nos respeten en todos lados.